Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Salen del borro, van pa' la Habana, cinco navíos y una tartana. Y arriba, arriba, y arriba iremos, llena llegando descansaremos. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Tu ligartija yo perinqué, si tú estás bordo yo estoy también. Y arriba, arriba, y arriba iremos, llena llegando descansaremos. Y arriba, arriba, y arriba iremos, llena llegando descansaremos. Japa la, japa, paloma mía, japa la, japa, que viene el día. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. Y arriba, arriba, y arriba iremos, llena llegando descansaremos. ¡Gracias!